Un anecdotario impresionante, sí, ¿por qué? A conmemoración de, la verdad no lo tenía, ahora sí que no lo tenía planeado, me mandó la colección completa mi querido García y Martinoli sobre sus camisetas. ¿Y por qué no? Vamos a hacerlo. El anecdotario que también me han estado pidiendo durante varias semanas y que no había tenido la oportunidad de platicarles un poquito de qué pasó atrás del video de Martinoli y García con el escorpión al volante. De entrada, algunas personas me dijeron, ¿por qué duró tan poquito? ¿Qué tan buena onda son? ¿Qué tan mala onda son? No sé, ¿qué tan mamones son? Algunas personas me dijeron, no, pues es que Martinoli ya se había subido. No, muchachos, Martinoli habíamos hecho un escorpión dorado contra Cristian Martinoli. Esos eran otro tipo de videos. Fueron los primeros videos que hice con algunos invitados especiales y el perfil del invitado que tenía en esos años, les estoy hablando de hace por lo menos tres años para atrás, era que las características de esa persona fueran polémicas, que hubiera estado inmerso en alguna cosa y como que dividiera al público, que les cayera muy bien a muchos, que les cayera mal a otros, pero que nunca les fuera indiferente. Entonces, así era como la lógica para imitar algunas personalidades y Martinoli cumplía con esos requisitos. Más adelante evolucionó los conceptos a el escorpión al volante, que no solamente tenía como elemento que era en la calle y era en el carro, sino además, no necesariamente tenía que ser una figura pública polémica, sino cualquier persona que fuera chida en su profesión, que tuviera su público, que pudiéramos sacarle algo, lo invitaba para que no nada más lo troleara, sino también lo pudiera entrevistar y se convirtiera no nada más en un rollo de estar jodiendo, sino que también se creara una complicidad, que pudiéramos hacer un contenido divertido, vaya. Entonces, ya lo había hecho con Martinoli, después, fíjense, hay una parte mesurada de Cristian, es un tipo que, ustedes lo han visto, que es súper desinhibido y que le vale madres la vida. Entonces, cuando lo hice, en su momento, estuvo muy chistoso, nos agarramos hasta madrazos, todo, ahora sí que todo de caballeros, todo de cuates. Y ya después, cuando salió la polémica con Miguel Herrera, ¿se acuerdan? Que se vieron en un aeropuerto y se dieron con todo. Yo le ofrecí el espacio a ambas personas. Y Martinoli no quiso, dijo, ¿sabes qué? Ya este tema ya no está tan chistoso, prefiero no darle por ahí, güey, respetable, ¿no? Un día más adelante se dará otra oportunidad. Y entonces salió el concepto de escorpión al volante y le dije, Cristian, súbete, güey. No, pero ya estuve contigo, güey. O sea, estuviste conmigo en este concepto, en este concepto como era una entrevista que yo llegaba a trolear, como lo hice con Platanito, como lo hice con Eugenio Derres, con Marta y Gareda, etcétera, etcétera. Vamos a hacer esto, es distinto, es más divertido, es más completo, es con la gente, es en la calle, bla, bla, bla. Me dijo, vamos a hacer esto. Lo hago, pero con Luis García. Digo, güey, pues yo encantado. A mí me encantaría tener un video de nada más Cristian Martinoli y un video de nada más Luis García al volante. Pero si están los dos, está poca madre, está de huevo. O sea, lo hemos hecho otras veces, como con Videgaray Estaca, con Iñaki y Bazooka Joe. Pero está padre, también se arma chido y yo encantado. Y entonces, para esto, déjenme decirles, que yo le estuve mandando mensajes a Luis. Luis y yo no somos grandes, tampoco con Martinoli, no somos compadres así de hablarnos y platicarnos, güey, ¿qué crees? Me peleé con mi vieja. No, pero nos caemos muy bien, nos llevamos bien. Yo los conocí en TV Azteca, nos veíamos, nos saludamos perfecto. Los he topado a lo largo de esta vida en aeropuertos, en eventos y son buenas personas, son unos tipos muy agradables, muy educados y que personalmente yo admiro, ¿no? En su faceta, Luis García de comentarista, Cristian Martinoli como cronista, los dos como profesionales. Luis García, ¿qué les puedo decir en su parte de futbolista? Pues una pistola, el cabrón. El punto es que en uno de esos encuentros casuales me lo topo a Luis García en un aeropuerto y ya empezamos a platicar. Le dije, güey, ya te mandé los mensajes, ya te mandé los videos, vamos a hacerlo. Claro, me pasó su teléfono. ¿Cuándo lo armamos? Y así, no, pues déjame ver, déjame ver, déjame ver. Obviamente muchas personas tienen miedo del escorpión porque obviamente tienen cola que les pisen, pero al final del día es tan desvergonzado la forma en que les digo las cosas que ya hasta se lo toman a bien, o por lo menos no se lo toman a mal. Ahí sí le tengo que dar mérito, y lo dije en el video con el escorpión. Le tengo que dar mérito totalmente a Cristian porque Cristian fue el que estuvo empujando para que García se subiera. Nada más porque vino tu señora, pinche Luis, ¿y no? Sí, sí, exactamente. Ya me decía, sí, sí, güey, güey, güey. Primero Cristian no podía porque un rato, no sé por qué estaba yendo mucho a Estados Unidos, entonces no cuadraban los tiempos, entonces era difícil encontrarlos en la Ciudad de México. Y ya después con Luis, lo mismo, ¿no? Era, era, es difícil cuadrar las ajenas. Entonces Cristian fue el que me ayudó a estarle insistiendo, vamos a subir, doctor, doctor, vamos a subir, no, hombre, no. Vamos a subirnos con el escorpión, no sé qué, güey. Hasta que me dijo, güey, ya está, vamos a armarlo, nos vemos a tal hora, a tal día. Creo que fue a las 9 de la noche, ¿no? Me dijeron que nos veíamos como a las 9 y cuarto para hacer el video. Me dijeron, pase por nosotros a una placita que está ahí enfrente de TV Azteca y hacemos el recorrido y regresamos ahí a TV Azteca porque tenemos que grabar unas cosas. Perfecto, hagámoslo. Entonces, de entrada, ahí está la respuesta de la pregunta de ¿por qué lo hiciste en la noche? ¿Por qué se ve tan acarreado? ¿Por qué no interactuaste tanto con la gente? Ahí está la respuesta. Pues porque esa hora es la única que podían estos muchachos y si no lo hacía ese día, pues quién sabe cuándo iba a hacer. No mames, o tú, o sea, sí eres experto en robar desde hace un chingo, ¿no? Y de repente, hay que te la compró, que eras comentadito. Exactamente, exactamente. Te pones al lado del pinche Cristian Martinetti. Yo estoy hasta la madre que todo lo que hago lo hago de poca madre. El Dios. Me citan a las 9 y cuarto de la noche. Ya no había tanta gente en la calle y solamente pudimos grabarlo en media hora. Por lo general, ustedes han visto que cuando subo los videos duran por lo menos 10 minutos y hay veces que duran hasta 20, 23 minutos. Pero se graba por lo menos, en general, casi todos duran una hora de grabación. Y de ahí saco lo mejor y es lo que les comparto. Entonces, hay veces, pocas veces contados con los dedos de la mano que me han dicho, güey, tengo nada más media hora, vamos a hacer magia con esa media hora, hagámoslo. Y pensé, algo que ha venido en esta vez. ¡Voy, no! ¡Siempre vendrá! ¡Tiempos mejores! Entonces, así fue. Me dieron media hora para que pudiéramos interactuar y para que pudiéramos echar desmadre. Y así fue. Entonces, se subieron García y Martinoli. Luis, pues es un tipo muy cabula, güey. Dato curioso, o sea, con Cristian es de las personas que más trabajo te cuesta trolear. Porque el güey es muy desvergonzado, o sea, no le da pena. No le da pena nada. Si lo estoy chingando con José Ramón Fernández, se muere de risa. Si lo friego con su competencia, se muere de risa. Nada lo toma personal. Entonces, consejo para la vida. Si en tu escuela o en tu trabajo te hacen bullying, es porque están viendo que te encabronas con eso que te están haciendo burla. Así es como se alimenta al buleador. O sea, dándole importancia a lo que te está diciendo. Entonces, este cuate justamente usa el antídoto sin querer queriendo del buleador, que es al escorpión. Que se ríe y se ríe y se ríe. Entonces, bueno, se vuelve un desmadre. Alguna vez jugué tocho con él. Teníamos un equipo en TV Azteca. Y sí, güey, o sea, es súper cabulero. Pero sí le cuesta, a diferencia de Cristian. Cristian aguanta vara. Da, pero aguanta. A diferencia de Cristian, Luis es más de sangre caliente. No le gusta tanto, o sea, le gusta estar echando cabula, pero no le gusta tanto que lo estén jodiendo. Ya les había dado publicidad a través del escorpión en sus redes sociales, pero además sacaron ya un canal en el que están haciendo como un reality, ¿no? Como un reality show que los entrevistan de cosas casuales y empezaron a hablar sobre esa anécdota del escorpión dorado. Y estaba diciendo Martínez, no, lo vi muy sedita, como que lo admira, que no sé qué. Además, el güey lo sentí muy, este, como que tiene mucho respeto el güey. Entonces, no se metió mucho. Estaba cagado. Sí, estaba asustado. Les tengo cariño a los dos, güey, de entrada. Pero, ya se los dije, en la explicación esta, cuando hacía los otros videos, digamos que en foro, era troleo, 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 troleo. Y aquí es más empático, porque si no, ¿cuál es la razón de eso? Si el personaje en el carro fuera 100% troll, de por sí me cuesta trabajo que muchos hablen, pues menos, güey, ¿no? Entonces, lo que yo necesito también es que ellos interactúen, darle bola, hacer complicidad para que salga del tema y hablemos entre amigos y demos un entretenimiento chingón a la gente. Por eso, por eso es la diferencia entre la madriza que nos metimos Martinoli y yo y el video más en complicidad y más en desmadre que tuvimos García, Martinoli y el escorpión en el carro. Esas son las pequeñas, grandes diferencias y por eso se hizo a esa hora, con ese poquito tiempo que nos dieron y pues con la interacción de quien se dejaba, entre ellos el señor justicia, el policía que estaba ahí. Él les decía que estaba haciendo un operativo, pero bueno, nada más estaba él solo, ¿no? Está raro que un operativo sea de una persona. Ok. Ah, sí, eso estuvo muy chistoso. No sé si se alcanzó a percibir, pero me le orillo y le empiezo a decir, ahí está bien la trinche moto. Ahí está bien la pinche moto, ¿eh? No estorba ni nada. Ahí está bien, ahí déjenla. No estorba ni nada, señor justicia. Chingón. Ah, valió mal. Ya no valió. Y entonces, como que se medio prende, como que no entendió por qué estaba iluminado el carro por dentro. ¿Por qué un güey enmascarado estaba hablando con esa voz? Y de repente, como que me hace así la señal de que me orille y empieza a captar como que ve que es Martinole, que es García, que soy yo, que están las cámaras. Ah, le cambió la actitud. Y bueno, el pinche Martinole más le hizo burla, ¿no? Estuvo muy chistoso. Me la paso muy bien con estos muchachos. Mira, y sabe lo que tú dices. Ajá. Pero estamos para una prevención. Ah. Pero en la curva. No se enoje, oficiero Raisa. ¿Estamos de acuerdo que en la curva está peligroso? Estamos mal, ¿verdad? Estamos mal con el transporte público. Está mucho peor. Sí, está muy bien. Eso chingaba más de eso. Te iba a chingar y de pronto dijo... ¡Eh! Se le frunció. Seguramente no será la última vez que los veamos interactuando, el escorpión y estos personajes. Les mando un abrazo, les deseo lo mejor del mundo y espero que les haya gustado este anecdotario. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. Tres, 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 tres. ¡Gracias!